Lo que marca la ley es que tenemos hasta el día último de diciembre. Eso no quiere decir que nos la vayan a mandar. La ley dice que nos la tienen que entregar entre el día primero y el día 10 de diciembre. Ayer tuve la oportunidad de platicar telefónicamente con la secretaria de Finanzas, Gabriela García, y me comentó que ya está prácticamente lista la ley de ingresos. Lo que pasa es que si trae otras modificaciones a la ley de Hacienda o a la ley de Coordinación Fiscal, pues ya estaríamos hablando de una miscelánea. Entonces, pues vamos a esperar. Yo le dije que nosotros terminábamos con las leyes de ingresos de los municipios para el próximo martes y que si nos lo manda el próximo martes y miércoles, de inmediato la recibimos aquí en Oficialidad de Partes, se manda al Pleno, nos lo turnan a la Comisión de Finanzas, y como a mí me toca presidir esa comisión, pues le vamos a dar celeridad para que podamos tener aprobada nuestra ley de ingresos y el respectivo presupuesto de ingresos a más tardar el 14 de diciembre de este año. Centro Noticias Tamaulipas.